Yo solamente pienso en ti Ven, ya no vienes más, ven mi amor Estoy así tan solito No sé qué hora marca el despertador Desperté con tu corazón Esto no es amor, soy tu amor Estoy hablando bajito No sé qué hora marca mi corazón Desperté con el despertador Obsesionado Con tu reflejo en cada cosa que veo Obsesionado Las olas del mar me llaman con tu voz Veo nuestros besos por televisión Vivo tan obsesionado, alta tensión Obsesionado Obsesionado, pero mi caminar Obsesionado Y me estoy olvidando por pensar solo en ti Vivo amor, amarte, la imaginación Vivo tan obsesionado, alta tensión Ven, ya no vienes más, ven mi amor Estoy así tan solito No sé qué hora marca mi corazón Desperté con el despertador Obsesionado 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 Obsesionado, pero mi caminar Obsesionado Y me estoy olvidando por pensar solo en ti Vivo por amarte la imaginación Vivo tan obsesionado Vivo tan obsesionado Vivo tan obsesionado, alta tensión Hombre tan obsesionado Enamorado de ti, estoy contigo Ya no vienes más, ya no vienes más Ven mi amor, ven mi amor, ven Para darte mi calor Escucha Donnie, escucha Sábado va Sábado va Vamos Sábado va Sábado va Y toda la mañana, en las tardes, en las noches Voy a salir con mi regalera Pa' mojarte, Bobby Estoy obsesionado Estoy contigo Ven mi amor, ven mi amor a mí Que por tu amor aquí yo estoy sufriendo Obsesionado Solo contigo Estoy contigo Obsesionado, vivo por ti Obsesionado Solamente pienso en ti Sábado va Y es que te llueve la sangre, ¿sabes? Sábado va Porque el mundo se mirará Ya no vienes más, ya no vienes más Ya no vienes más, ya no vienes más Ni hay que pensarwi no disks